Mucho dinero. Volviendo al caso de Vox, ya hemos hablado de cómo reforzó este ciclo conservador, que por suerte no ha salido muy bien, porque desde luego América Latina está volviendo al ciclo progresista. Vox ha seguido volcado con América Latina, pero ahora ha vuelto a girar su mirada a Europa porque algo ha pasado. Digamos que el 4 de marzo pasó algo que se estaba esperando desde hacía mucho tiempo, que fue la expulsión, que finalmente fue dimisión, cuando iban a cambiar el reglamento para echarle, de Víctor Orbán. Víctor Orbán había sido durante 10 años el enfán terrible del Partido Popular. De hecho, no se entiende todo el proceso de avance hacia el autoritarismo de Hungría, de transformación de la democracia liberal en democracia iliberal, es decir, en un Estado con unos derechos limitados y que prácticamente va contra las minorías, sin la protección del Partido Popular Europeo sobre la figura de Víctor Orbán, que le daba una gran inmunidad. Finalmente, Orbán ya, digamos que agotó a todos sus aliados, que ya estaban un poco hartos de tener que aguantarse o todo, y parte del Partido Popular Europeo se plantó. Ojo, no la parte sur, España seguía apoyando a Orbán, Italia seguía apoyando a Orbán, pero bueno, ciertas partes del Partido Popular Europeo ya se hartaron, aunque Orbán tenía muchos eurodiputados, tenía 12, que era una comitiva generosa. Finalmente cambió en el reglamento para expulsarle, y justo antes de eso, pues, se marchó. Sí, digamos, había una diatriba ahí muy importante, porque el Partido Popular Europeo tenía que tomar una decisión, porque claro, dices, vale, Hungría se está pasando, Orbán se está pasando, se está yendo demasiado a la derecha, incluso vulnerando derechos y libertades civiles, rompiendo con los mínimos democráticos, yendo en contra de la Unión Europea una y otra vez, con conflictos, con enfrentamientos, bueno, lo hemos comentado. Obligando a que la extrema derecha húngara vaya al centro, porque él ya ha copado ese espacio. Efectivamente, hablamos de Jovic, y claro, dices, si lo mantengo en el redil, todavía lo puedo controlar y todavía puedo aprovechar su fuerza, pero si lo expulso, le doy alas para que haga un poco lo que quiera, ¿no? Y luego, aparte, también vimos que había habido una progresiva derechización del Partido Popular Europeo. Claro, que era un poco lo que quería Orbán. Orbán lo que estaba haciendo era forzar la red para ver si se podía llevar a la extrema derecha al Partido Popular Europeo. De hecho, a día de hoy era un poco el debate, ¿no? Que es lo que muchos piensan del Partido Europeo, que la derecha populista, al estilo Trump, es el futuro. Pero hay aún una buena parte del Partido Popular Europeo que no piensa eso. Y la elección de Donald Tusk, ex primer ministro de Polonia, además bastante crítico con la deriva de ley y justicia, ya dejó un poco claro que el Partido Popular Europeo, de momento al menos, no iba a moverse a la extrema derecha. Y entonces Orbán ya vio que había perdido la partida. Su partida, para intentar radicalizarlo, de base estaba perdida. Qué bueno, ya veremos qué pasa en el futuro. Tras esto, ¿no? Cuando Orbán se marcha, o le echan un poquito de las dos, lanza su órdago, ¿no? Unas semanitas después, el 19 de marzo, anuncia, de este año, anuncia que se va a reunir con Mateo Salvini, de la Liga de Italia, y con Mateus Morawiecki, de Ley y Justicia, de Polonia, ¿no? Y anuncia la intención de avanzar en estas alianzas con la extrema derecha, pero también incluso en la parte institucional, creando un grupo parlamentario europeo propio. Claro, un órdago que fue muy escuchado por toda la extrema derecha europea, porque significaría, como has comentado muy al principio, Juan Pran, la extrema derecha europea está dividida en dos grupos parlamentarios, que claro, si los juntas y sumas los diputados de Fidesz, del partido de Víctor Orbán, podrían llegar a ser la segunda fuerza política, ¿no? Incluso por encima de los socialistas europeos, quedándose solamente por detrás del Partido Popular Europeo. Claro, eso le daría muchísima fuerza a todos los niveles. Claro, podría permitirle obtener presidencias y comisiones que ahora mismo no puede obtener, porque digamos que entre los populares y los socialistas y los liberales lo apañan. Sí, efectivamente. Y ahí Vox parece que vio la oportunidad de decir, bueno, pues aquí puedo volver a tener algún tipo de relevancia. Y desde entonces ha estado apostando por esto, vamos, a muerte, ¿no? Algunos ejemplos los tenemos como hemos visto, por ejemplo, cuando celebró su macro festival, jornada lúdica, ya me muero lo X. Sí, el B-21, donde ellos no son nazis ni extrema derecha, pero te traen ajíba y va que te cante, que lucharán hasta el final como en Berlín, ¿no? Efectivamente, ¿no? Unas jornadas proto-fascistas. Y ahí, por videoconferencia, invitaron a varios de los líderes de la extrema derecha europea, les invitaron a intervenir, a hablar. Pero claro, el evento, en realidad, fuera un poco de bromas y cuestiones jocosas, era contra el globalismo, ¿no? Contra la agenda 2030-2050, que ahora tienen como si fuera el demonio, ¿vale? Y presentar su agenda a España, ¿no? Su contrapropuesta nacionalista frente al globalismo, ¿no? Que ahora parece ser que es lo peor del mundo. Y, por supuesto, pues invitando a toda esta cáterba de personalidades de la extrema derecha europea, que concuerdan con él en este mismo discurso, ¿no? En ser euroescépticos, ir en contra de la Unión Europea y luchar por lo que ellos denominan la soberanía nacional y también contra el globalismo, contra los acuerdos internacionales, bueno, contra todo lo que pueda frenar sus privilegios. Fue una Europa cristiana, más en el caso de Vox y la gente que invitó. Y esto fue la antesala de lo que pasó hace muy poquito, el 4 de diciembre, que fue la... La cumbre de Varsovia. La cumbre de Varsovia. La primera foto que hemos tenido, ¿no? De todos los líderes, bueno, de buena parte de los líderes de la extrema derecha europea, reunidos en el rededor de una mesa y hablando, ¿no?, de estrategias comunes y de ese futuro. Entre ellos vimos a Martin Helme, de Estonia, a Tom van Grieken, de Bélgica, a un líder muy relevante, ¿no?, como a Marine Le Pen, de Francia. Y, bueno, digamos que estos líderes estaban aquí hablando de una estrategia conjunta. Además, yo creo que la asistencia de Marine Le Pen fue muy llamativo, ¿no? Porque, digamos, que ella siempre ha sido poco internacionalista, en mi opinión, ¿no? Tenemos a su sobrina, Marion Maréchal Le Pen, que ha siempre optado por lo contrario, por abrir una red internacional. Es la que ha abierto el ISEP, ¿no?, el centro para formar cuadros que también tiene ser en España. Pero, digamos, que Le Pen se ha centrado mucho en Francia. Ahora parece que, viendo de las orejas a Zemmour, ha dicho, bueno, si me uno rápidamente a este grupo, puedo ser una cabeza visible, ¿no? Claro. Si salgo derrotada o me expulsan de Francia, tengo un refugio donde esconderme. Claro, es que Francia está viviendo unos cambios muy importantes a nivel político, quitando de que los sondeos ya auguran que más del 70% va a votar a partidos de derechas, con lo cual la izquierda está prácticamente extinta. La aparición de Eric Zemmour, ¿no?, un personaje televisivo al estilo Javier Milei en Argentina, con un discurso más de la extrema derecha moderna, menos obrerista, un tanto diferente al de Marine Le Pen. Parece que está copando toda la atención. Ya ha lanzado su plataforma política, reconquista. Reconquista, vaya, aquí nos suena, ¿no? Aquí nos suena, ¿no? La reconquista, este relato de la reconquista, de vamos a recuperar lo que nos han quitado, ¿no? Los inmigrantes, los izquierdistas, todo el que no me guste, ese que me ha mirado mal, en fin. Y claro, Marine Le Pen, que ya encadena varias derrotas, ha dicho, pues igual ahora me compensa unirme a esta fiestecita. Sí, desde luego, no está claro que Zemmour consigue ganar finalmente a Le Pen. Sí, pero ha bajado un poquito, ¿no? Ahora las encuestas. Sí, ha bajado. Al fin y al cabo, Le Pen sigue teniendo el Frente Nacional detrás. Y bueno, es una organización con muchos años, ¿no? Mucha regambre. Pero desde luego parece que ha cumplido un ciclo, ¿no? Yo creo que espera refugiarse en Europa ante el futuro, ¿no? Ante una derrota. Sí, ante estos cambios. Pero bueno, también, aunque hubieron muchas asistencias llamativas, también hubieron varias ausencias, ¿no? Sobre todo, una ausencia muy llamativa fue la italiana, ¿no? No fueron ni Matteo Salvini ni Giorgia Meloni, ¿vale? Giorgia Meloni sí que tiene muy buena relación, de hecho está en el eurogrupo, de los conservadores reformistas europeos, es decir, tiene muy buena relación con Polonia, con Orbán, pero Salvini no tanto. Digamos que Salvini está ahora mismo sin saber qué hacer, ya que Giorgia Meloni ha superado la liga, ¿no? En intención de voto. Y Salvini está ahora mismo reconfigurando un poco la liga, ¿no? Ahora ya ha tejido una alianza con Silvio Berlusconi. Ya veremos si eso es un intento de moderar el partido y poder pasar al Partido Popular Europeo o qué, ¿no? Porque hace seis meses o siete sí que estaba a favor de esta unión y ahora a la gran reunión resulta que no va, me parece. Sí, efectivamente. Ha habido un cambio de la configuración política. Al final, dos partidos de extrema derecha no pueden coexistir, lo hemos visto en Francia, bueno, lo estamos viendo en Francia, lo hemos visto en Polonia y al final, cuando dos se pelean por un espacio político, acaban saliendo perdiendo los dos. Aunque es verdad que la liga sigue manteniendo una alta intención de voto entre hermanos de Italia, que es la formación de Giorgia Meloni, y la liga de Salvini, tienen aproximadamente el 40% de intención de voto, que no es moco de pavo, no es poca cosa. Pero sí que es verdad que Salvini, pues, ya anunció hace unos meses la intención de fraguar una alianza de derechas más amplia, ¿no? Pues con Silvio Berlusconi, el expresidente de Italia, que aún está ahí, inexplicable, pero bueno, ahí está el hombre. Y tiene mucha influencia en el Partido Popular Europeo. Eso sí, con Fossa Italia y con alguna alianza más, ¿verdad?, para intentar unificar a toda la derecha. No sabemos si tenía intención o no de que hermanos de Italia se sumara a eso, pero desde luego no ha sido así. El gran cisma, en mi opinión, ha sido cuando hermanos de Italia decidió colocarse en la oposición, mientras que Mateo Salvini sí que está en el gobierno de concentración. Claro, yo creo que es una posición además muy ventajosa, porque es que convertirte en la única oposición de tu país y poder polarizar, no sé, yo no sé cómo la Liga aceptó entrar a ese gobierno, digamos que a lo mejor ha optado más por la vía institucional, ¿no? Pero en estos días vemos que es una vía que en general es perdedora. Y claro, en este contexto italiano, no ha aparecido ninguno de los dos. Yo ya te digo que veremos qué hace Mateo Salvini en el futuro, pero no tengo yo tan claro que vaya a formar parte de este grupo. Por el momento, a raíz de las publicaciones en redes sociales y las declaraciones públicas, Vox ha optado por acercarse más a Giorgia Meloni, que es curioso porque su partido tiene una tradición más neofascista abiertamente. Digamos que son herederos del movimiento social republicano, derecha nacional, que a su vez es heredero del muslinismo, ¿no? Efectivamente. Luego lo que fue la llama tricolor y bueno, de ahí salió un poco el icono este de la llama vertical con la bandera de Italia y bueno, son herederos prácticamente directos. Y celebraban la marcha sobre Roma y bueno, quiero decir que... Y parece, pues eso, lo que comentaba un poco, que Vox ha decidido acercarse más a Giorgia Meloni, así que bueno, quién sabe, es posible que decida también sumarse a esta iniciativa, aunque bueno, eso todavía está por ver. Sí, y bueno, ya por centrarnos otra vez en Vox y en la cumbre, digamos que esta cumbre, pues bueno, puede ser el inicio de un gran grupo de la extrema derecha que no creo yo que consiga unirlos a todos porque al final también tienen sus propias agendas, sus enemistades y sus historias, como hemos dicho, hay algunos que tienen como eje a Rusia y otros que no quieren haber a Rusia ni en pintura. la extrema. La extrema. Gracias.